Durante ocho años fui angelóloga de closet y es que después de tomar mi primer curso sobre ángeles y arcángeles, literal sentía que me estaba volviendo loca por creer en esos temas. No quería contarle a nadie que creía en los ángeles, que les podía ayuda, ni mucho menos que hablaba con ellos como parte habitual de mi día a día. Tuvieron que pasar muchos años para que me diera cuenta que este era mi propósito de vida y que se puede vivir ayudando a otros a través del amor y los mensajes de los ángeles. Soy Angélica Bovino, autora de los libros Escucha a tus Ángeles con el Corazón y Vivir en Abundancia de la Mano de los Ángeles. Y hoy por hoy soy la orgullosa fundadora de la Escuela Ángeles en tu Vida, la cual tiene ya más de mil alumnos certificados como angeloterapeutas alrededor del mundo. ¿Sabes por qué te digo todo esto? Porque he descubierto que son muchísimas las personas que están en una situación en la que estaba yo hace unos años. Es decir, son muchas personas a las que les encanta y les apasiona todo lo que tiene que ver con ángeles, con mensajes canalizados, con señales, con oráculos. Pero la mayoría se lo calla por el gran miedo a ser juzgados y criticados por otros. Bueno, ni hablar de dedicarse profesionalmente a ello, por supuesto. Bueno, en mi caso tuvieron que pasar muchos años para que me diera cuenta de que este era mi propósito de vida y que se puede vivir ayudando a otros a través del amor y los mensajes de los ángeles. Pero en todo este tiempo, los ángeles me han hecho una y otra vez hincapié en que ninguna persona se sentirá completamente feliz y plena mientras no esté llevando a cabo su propósito de vida. Es por eso que, para que no tengas que perder tantos años como los perdí yo, este próximo jueves 8 de febrero haré un taller totalmente gratuito para ti en YouTube donde te enseñaré las tres señales de que tu propósito de vida es ayudar a la humanidad siendo ángeloterapeuta. Así es que, si deseas conocerte una vez por todas, si tu propósito de vida sí es ayudar a otros a través del amor, de los mensajes y la guía de los ángeles, haz clic en el botón que acompaña este video para que puedas registrarte y así ver completamente gratis este taller que tengo para ti. Haz clic, regístrate para que te llegue el enlace a tu correo y te veo en el taller en línea. ¡Gracias!